Bien, mi nombre es Manuel Sobrino Toro, soy profesor de pediatría de la Universidad de Sevilla, soy médico pediatra y director del departamento de farmacología, pediatría y radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Se ha planteado hacer una apuesta al día de algunos temas que son de interés no solamente para los graduados en medicina, también para otras disciplinas, para otras áreas. Vamos a abarcar varios temas, básicamente los más importantes son el tema de atención temprana, estimulación precoz, que es un tema de gran relevancia y que afecta desde el punto de vista profesional a muchas áreas, además de medicina. También vamos a hablar de lo que se conoce como POCUS, o Inovcar Ultrason, o sea, el uso de los ultrasonidos integrados dentro de la exploración clínica, de manera particular en pediatría. Y de una manera preferencial vamos a tratar temas de educación médica, básicamente simulación médica, que nos permite intercambiar con los profesores de San Andrés experiencias en la enseñanza de la medicina, usando diversas técnicas, con diferentes recursos, ya sean muñecos, o sea, fantomas como pacientes simulados o recursos de software, pues a los profesores de las facultades de medicina nos permite crear o recrear escenarios clínicos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de la medicina. Mi nombre es Andrés Rodríguez Agriztán, soy neuropediatra y profesor de las facultades de medicina de la facultad de Sevilla, en España. Esta tarde vamos a ver, pues, vamos a hablar sobre fundamentalmente la atención temprana o la estimulación precoz, ¿no?, como aquí se denomina. Es aquella atención a niños de 0 a 6 años que precisan la misma por un defecto o un decalaje en el desarrollo neurológico en cualquiera de sus vertientes, motora, lingüística, social, etc. Entonces, requiere un abordaje multidisciplinar muy complejo y difícil de organizar y es lo que esta tarde vamos a, vamos un poquito a defrostar y a profundizar en ello, ¿no?, y aportaré, bueno, pues mi modesta experiencia en España en ese sentido.